noticias de bolivia de hoy 8 de noviembre policía toma las ciudades para desbloquear y evitar concentraciones advertencia del gobierno de no permitir bloqueos y concentraciones se cumple en las ciudades capitales del país donde desde la madrugada de este lunes la policía desplegó a sus uniformados y ejecuta un operativo para contener el paro indefinido no se va a permitir destrozos o bloqueos en las calles declaró la noche del domingo el viceministro de seguridad ciudadana robertos ríos junto con el comandante de la policía johnny aguilera en la plaza mayor de san francisco donde se dio inicio al operativo que comenzó en la madrugada en la ciudad de santa cruz uniformados de la policía recogen la ciudad para levantar las piedras y escombros que los bloqueadores dejaron en las vías el comandante sostuvo que ejecutarán el plan de preservación del orden público en vehículos motocicletas y a pie y afirmó que la presencia de ríos en el inicio del operativo estimula el deber de su institución en cochabamba la jornada comenzó con bloqueos en las zonas norte oeste y centro de la ciudad y también en la casetera al occidente en el sector de suticollo en tanto que en la ciudad de la paz el comandante aguilera afirmó que el tránsito vehicular y laboral es normal ya que no se encontraron puntos de bloqueo aunque hay anuncio de concentraciones para marchas que se cocerán el centro la población cruceña retoma las calles a pesar del intenso esfuerzo de la policía por desbloquear las vías como si se tratara del juego del gato y el ratón vecinos y policías sostienen una pugna por el control de las calles y avenidas durante la primera jornada del paro nacional multisectorial que se lleva adelante en el país en santa cruz los bloqueos de las principales rutas se interrumpen momentáneamente mientras los efectivos policiales se tiran las llantas y escombros de la vía pero una vez que se marchan los vecinos vuelven a colocar obstáculos diversos para bloquear las vías desde tempranas horas de lunes los efectivos policiales recogen la ciudad de santa cruz en caravanas de hasta 10 vehículos unos minutos después de que la policía se retira los vecinos salen de sus casas y van ver en manos reinstalan los puntos de bloqueo la instrucción es clara y ha sido divulgada por diversos colectivos civiles ante la presencia de la policía los vecinos se retiran y dejan que la policía intervenga y haga su trabajo el paro nacional multisectorial agrupa las demandas de diversos gremios y profesionales en contra del paquetazo normativo que quiere imponer el ejecutivo bienvenidos noticias de bolivia de hoy gremiales desde muy temprano se concentraron para poder realizar una marcha una movilización partieron desde el cementerio hasta el centro de la ciudad de la paz es así como gremiales marcharon este lunes el rechazo de los proyectos de ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas desde las 9 ya hemos estado marchando entonces vamos a ver qué hacemos ahora que se empalmen las dos marchas que tenemos el día de hoy la marcha es contundente a nivel nacional nosotros también hoy día estamos saliendo una marcha pacífica que nosotros nos han ido confrontando pero nosotros no vamos a responder somos el gremialista no es vándalo y le pedimos al gobierno que de una vez abroje la ley 1386 varios sectores participaron de la marcha y detrás de este detrás de la confederación hay el apoyo de otras instituciones está de coca que vamos a empalmar dentro de poco dicen que las protestas continuarán mientras dure el paro indefinido convocado a nivel nacional mientras dure el paro cívico así nosotros tenemos federaciones para designar dos por día dos por día para que sean las calles y el saldo va a estar bloqueando esa es la tarea pretenden concluir la marcha con un cabildo en la plaza san francisco el alcalde de la paz y van arias ha manifestado que diferentes sectores de gremiales le han solicitado poder convocar a una asamblea de la paseñidad ante las movilizaciones de esta jornada y el paro cívico convocado por gremiales de la paz el alcalde arias considera convocar a una asamblea de la paseñidad sectores gremiales me acaban de llamar la federación de juntas vecinales y me piden que como paseños convoquemos a la brevedad posible a una asamblea de la paseñidad ese pedido lo analizaré en su debido momento pero creo que el pedido de ellos es que de una vez tomemos como paseños también alguna acción conjunta coordinada no solamente entre gremios sino sectores empresariales dice que el paro cívico de este lunes no fue masivo y que los funcionarios municipales están trabajando con normalidad ya hemos dicho con nuestro punto de vista todo lo que atente a la libertad todo lo que atente a la propiedad privada estamos en contra como alcalde no se decidió trabajar normalmente por supuesto estábamos sujeto a que si las si había manifestaciones y bloqueos nosotros íbamos a ver la tolerancia necesaria según el alcalde no acatarán las movilizaciones pero las apoyan si estamos en la avenida san martín y punata donde se registraba un punto de bloqueo por parte de comerciantes gremialistas también que estaban en el sector hasta el momento en el que la policía llegó a despejar la zona hace minutos nada más hubo amagues de enfrentamiento empujones y justamente este grupo que estaba instalando el bloqueo decidió marchar empezar a movilizarse desde este sector hacia el centro de la ciudad ahora mismo se terminan de organizar para continuar con esta medida de presión y por supuesto exigiendo la abrogación de la ley en estos momentos están a la espera de lo que vaya a suceder mientras tanto hay un gran contingente policial mucho más atrás que está igual intentando persuadirlos de que no bloqueen las calles acá en el centro de la ciudad de diego el panorama a esta hora de la tarde es este en la avenida san martín si para mostrar estos incidentes que se han registrado al interior de la asamblea con esta presentación del informe tras un año de gestión del presidente luis arce gritos silbidos algunos incidentes veamos que se han registrado al interior de la ciudad 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 de ¡Gracias! Para mostrarle cómo se ha desarrollado esta media jornada con algunas movilizaciones en Oruro, sectores como gremiales y transportistas se movilizaron. Nosotros como transporte nacional e internacional nos acatamos al paro indefinido porque realmente esta ley atentatoria del 386 que afecta a todo boliviano, no solamente actual, es una ley que como podemos llamarlo, es para toda la vida que realmente afecta también a nuestros hijos. El sector gremial y el transporte, estamos en las calles, estamos pidiendo la anulación de esta ley, como bien ya habíamos dicho, es draconiana, es contra nuestro sector y no solamente contra nuestro sector, sino es contra todos. El objetivo es estar, es el empiezo, hoy día empieza y vamos a, es un bloqueo indefinido. En Oruro los principales centros de abasto se vieron cerrados esta jornada, vamos a ver. Lo que los gremiales queremos es que a nosotros nos exoneren de esta ley, no porque, ¿qué dice la Constitución Política del Estado? Dice que todas las leyes que atijen a determinados sectores sociales deben ser consensuados con los sectores, no dice que entre gallos y medianoche lo aprueben, no estamos en contra de ningún gobierno. Estamos en el sector gremial junto con el sector transporte pidiendo la abrogación de la ley 1386. Nosotros hemos leído esta ley, tenemos conocimiento de todos los artículos y es muy perjudicial, no solo para nuestro sector, es perjudicial para varios sectores, para todo el pueblo. Franklin Pareja, perdón, ¿cuál es su análisis de este discurso? Bueno, creo que es absolutamente previsible el presidente del Estado Plurinacional porque ha manejado tres cosas. Gobierno de facto, repitiendo machaconamente, hablar y maximizar el desempeño que ha tenido en el tema de la vacunación y obviamente meterse al campo en el que mejor se desempeña, que es la economía y adicionalmente ha hecho una selección, obviamente, de datos, me imagino, bien elaborados que hacen maximizar su gestión de un año. No ha dicho absolutamente nada del conflicto social que vive el país. Enfrente suyo tenía una asamblea que representa lo que está pasando en Bolivia, un país dividido, un país polarizado, un país donde está confrontado de forma fratricida. No ha mencionado ni una sola vez la necesidad de ir a un diálogo y creo que nuevamente el presidente ha perdido una gran oportunidad de acercar a las partes en su condición de presidente de pobres, pero también de ricos, de cambas, de collas, de chapacos, de indígenas, de no indígenas, de campesinos y de citadinos. Creo que en definitiva un discurso muy deslucido por el cada vez más execrable trabajo de la asamblea legislativa que lejos de ser ese espacio de deliberación se ha convertido en un circo donde el que más grita, el que más brama y el que más vocifera cree todavía que está trabajando por el país. Pero el presidente debía percibir que ese es el reflejo que tenemos en la actualidad y que en gran medida estas cosas que están sucediendo son producto de un proyecto político que se disocia de la realidad boliviana y que más bien pareciera estar al servicio no precisamente de los intereses nacionales.